¿Te das en cuenta que nunca he hecho tanto calor en la vida hermano? Si bien, si bien. Sabes que es un poco más de calor y paso de ser un bombón a una taza de chocolate. ¿Sos rarito o no? El que me tumbaron el niño. Ya escuchas, quiero comprarme ropa más fresca hermano, he estado borrando. ¿Más fresca? Que no te vas a estar con foja. No me jodas. Ya mentira. Ya escucha, mira esta página, he estado borrando. Yo igual estuve buscando, oye, pillé una ropa buena en una tienda. Mira papá que tal. Ah oye, pero fea tu bolera esa. Comprate otra mejor, oye. Hay hartas mejores. A ver, mostrame lo que vos estás a comprar. Ah este, después te la muestro. Oye, te acabo de mostrar, mostrame vos igual. Pero espera que la busques la imagen. Ya vas a buscarla, te espero. Estoy con tiempo. Doncito, agarre el lodo. Se llevó mi teléfono. No, 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 no. Esta me encanta. Para Marquina. ¡Me la llevo, señorita! Te la compré, ¿te oye? Me la ganó esa tipa.